Y agradecerle nuevamente, porque es la primera administración que se preocupa por este pedazo. Este pedazo es el más olvidado. Y gracias, y gracias, y gracias a ella y a usted por este ejército tan noble. Es que eso tiene mucho que decir de una persona que es humana y que sabe los sufrimientos de las personas que no tenemos los recursos para tener todo esto. Gracias, muchas gracias. Gracias.